En primer lugar, nosotros nos manifestamos por tres cosas en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría. Uno, que existan las condiciones mínimas y necesarias para que se lleve a cabo el diálogo entre las partes involucradas, a fin de lograr mayores elementos que permitan tomar decisiones a las comunidades afectadas. Es decir, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, es importante que se respete la voluntad de las comunidades indígenas para la instalación de proyectos y megaproyectos en sus comunidades. Dos, nosotros solicitamos que se garantice la integridad física, psicológica y moral, así como la libertad de tránsito de las personas activistas, defensoras de derechos humanos y ambientalistas que se encontraban retenidas en la comunidad de Ignacio Zaragoza y particularmente a los indígenas que viven en esa comunidad del municipio de Brintla, Puebla. Y se garantizan también las condiciones para que continúen participando libremente en las reuniones informativas y de trabajo que consideren necesarios dentro y fuera del municipio. Y tres, solicitamos al Gobierno del Estado, particularmente al Gobernador Rafael Moreno Valle, que brinde todas las facilidades al Consejo Tlali, para que tenga una audiencia pública con él mismo, con el Gobernador, a fin de que pueda informar y explicar el convenio firmado con Grupo México y las razones por las cuales se les están brindando facilidades a la empresa en detrimento de los derechos de las comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla. Bueno, sabemos que por un mes de comunicación por fines de empresa del Gobierno del Estado se dice que secuestramos o detuvimos el tránsito del presidente municipal. Eso no es cierto, tenemos información que nos lo podemos documentar, que solamente la gente de Zaragoza le pedía que por favor se retirara la máquina. Cuando intentamos salir después con el presidente municipal, pobladores de la cabecera municipal impiden el libre tránsito, no dejando pasar a la gente del Consejo y habitantes de otras comunidades que habían ido a manifestar su solidaridad con los pobladores de Ignacio Zaragoza. Eso creó un ambiente de tensión. Técnicamente estábamos secuestrados, el Consejo, los integrantes, 26 integrantes del Consejo y pobladores del municipio de Orintla, quedamos secuestrados y convenimos no salir porque no había las garantías para hacer un libre tránsito. Compañeros que anteriormente intentaron salir, incluyendo un reportero de la jornada, fueron de manera absurda. a los compañeros del Consejo les hicieron firmar un documento de que no regresaran más a la comunidad, lo cual evidentemente es una violación a los derechos humanos y receptos constitucionales.